Mañana en el ECOFIN daremos seguimiento a la reciente Cumbre Europea. Hablaremos sin duda de las propuestas de la Comisión en materia de política industrial. Como saben, la Comisión Europea ha presentado un proyecto y un documento de trabajo que está bastante alineado con el non-paper que envió España proponiendo un nuevo pacto para la economía verde, justamente una semana antes de que se presentasen las propuestas de la Comisión. Y tendremos una primera discusión de la revisión de las reglas fiscales. Como saben, España considera urgente que la Comisión Europea, instamos a la Comisión Europea que presente cuanto antes un proyecto legislativo para que podamos avanzar lo máximo posible durante la presidencia sueca y podamos culminar este expediente, si es posible, durante la presidencia española. Además de estas reuniones, esta tarde tendré ocasión de firmar en representación de España la participación en una nueva iniciativa para crear un fondo de fondos para escalar las startups europeas, el European Tech Champions Initiative, en el que participaremos junto con Alemania, Francia, Italia y Bélgica. Y yo creo que con esto resumo más o menos el contenido de las reuniones que tendrán lugar, como digo, del Eurogrupo, el Ecofin y otras reuniones que estoy teniendo en los márgenes aquí en Bruselas.